Hola, soy Arcelia Reyes Delgado, enfermera pública de salud. A partir de hoy, 24 de abril, tenemos 216 casos confirmados. Estos son 22 nuevos. Tenemos 121 activos, 93 recuperados, dos muertes y se han completado casi 5,000 pruebas. ¿Por qué tenemos 22 nuevos de ayer? Estamos contentos de informarles que la mayoría de estos casos que hemos encontrado es a partir de nuestro rastreo intenso de contactos. Tenemos pocas, pocos casos de transmisión dentro de la comunidad. También queremos recordarles de que mañana todos vamos a ofrecer pruebas de servicio de auto. Esto comenzará mañana el sábado para los trabajadores de atención médica que hayan hecho una cita de antemano. Entonces para recordarles esto es solamente para las personas que han hecho una cita antes. Hemos recibido una serie de preguntas sobre los tipos de trabajadores de atención médica que estarán evaluados mañana. Los trabajadores de servicio de apoyo a domicilio, eso quiere decir IHSS no serán evaluados en este momento. Ellos serán incluidos en un grupo de riesgo después. A diferencia de los trabajadores de salud, los trabajadores de IHSS no trabajan en grupos con personas que actualmente están enfermas con COVID-19. Entonces para recordarles estos trabajadores serán evaluados después. Si usted es un trabajador de atención médica que cumple con los criterios para la prueba, por favor llame al 565-4667 para programar una cita. Comenzaremos mañana. Ese número es 565-4667. Un trabajador de atención médica se define como cualquier persona empleada en un centro de salud médica cuyas tareas laborales lo ponen en contacto con las pacientes regularmente e incluye a personal médico como enfermeros, auxiliares de enfermería y médicos, terapeutas respiratorios, flepotomistas, trabajadores de laboratorio o técnicos, también el personal de farmacia, trabajadores sociales, consejeros que trabajan en centros de salud, también las personas en el mostrador de recepción o personal de admisión, dietistas, también el personal de limpieza ya que ellos también limpian los cuartos después de que haya estado una paciente o un paciente con COVID. Por favor llamen al 565-4667 para hacer una una cita para esta prueba. La pregunta de la comunidad es ¿cómo podemos saber que nuestras pruebas son confiables? Hay muchos falsos positivos y falsos negativos. Las pruebas que estamos utilizando son altamente confiables en pacientes con síntomas. A veces vemos falsos negativos en personas que acaban de contraer COVID-19 porque no hay suficiente virus en sus cuerpos para ser detectado. También es importante de que parte del cuerpo se toma, en qué parte del cuerpo se toma el hisopo de muestra. CDC recomienda tomar un hísofo desde el interior de la nariz. Esto se llama un hísofo nasofaringeo o NP. También se pueden hacer una prueba de orofaringea. Esta también a veces no es tan buena en detectar el virus. También hay dos tipos de pruebas de anticuerpos. Estos pueden tener los mismos desafíos. Si las pruebas se realizan demasiado temprano, antes de que aparezcan los anticuerpos puede dar un lugar a un falso negativo. Además, las pruebas de anticuerpos no son específicas para COVID-19. También pueden afectar anticuerpos para otros tipos de coronavirus, no solamente COVID-19. Estamos escuchando acerca de algunas de las restricciones sobre la eliminación de los parques. ¿Cuáles serán estos? Esperamos permitir un uso limitado de los parques por parte del público. Pronto publicaremos una orden de salud revisada sobre los parques que tendrá en cuenta la capacidad de implementar algunas medidas de seguridad y salud para mantener a todos a salvo. Gracias por unirse. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias. Gracias.